Si eres jugador nuevo chicos, si ya prestas tu cuenta, esta es una buena opción. Si tienes una cuenta de Call of Duty, aquí tenemos una opción chicos. O recuperamos la cuenta que no podemos accesar, o vamos a vincular la cuenta si la tenemos como invitado. Cualquiera de estas dos formas que es lo que tú estés buscando hacer, te voy a mostrar en este. Recuerda que cuando la cuenta es de invitado, pues te va a permitir tener todo tu proceso, siempre y cuando no desinstales la aplicación o no borres, pues prácticamente no cambies de teléfono. ¿Por qué? Porque está guardado solamente, única y exclusivamente en la memoria virtual del teléfono. Al momento de que tú desinstales la aplicación o la descargas en otro teléfono, pues tienes que entrar con un registro, que en este caso es Facebook en su mayoría, o la otra que es Call of Duty, que es la cuenta de Activision. De otra manera, no va a ser posible poder, pues si estás en un teléfono, cambiar de teléfono con tu misma cuenta. Entonces, primero que nada, para poder recuperar la cuenta necesitamos, es muy importante que tengas lo que es el ID a la mano, y pues mínimo una captura de tu cuenta donde demuestre que tú eres el dueño de esa cuenta. Así que vamos a entrar, y si no está vinculado, lo que vamos a hacer es entrar a la parte de en medio que dice Call of Duty. Primero te voy a enseñar a vincular y después vamos a recuperar. Cuando ingresar a Call of Duty, que es el apartado que nos aparece en medio, te va a abrir esta página. Aquí tenemos que ingresar un correo electrónico, puede ser el mismo que utilizas en Facebook, en caso de que no sea el mismo o no tengas ningún, ningún correo, pues vamos a darle en la parte de abajo. Aquí es para prácticamente ya entrar, pero lo que vamos a hacer, en tu caso eres nuevo, vamos a darle a registrarte. Singup significa regístrate. Así que aquí nos pide un correo electrónico, una contraseña, obviamente, de dónde son chicos, no sé si son de México, de Estados Unidos o de dónde estén viendo este pequeño video. Y después de que rellenemos todo esto, tenemos que aceptar en la parte de abajo las políticas y poner la chapta que no somos robotses. Después le vas a dar a registrar y en automático te va a estar vinculando al juego. Ya vas a entrar normalmente, con la única diferencia de que ya vas a poder ver que está vinculada tu cuenta a Call of Duty o a Activision, prácticamente tu progreso. Vaya, mira, ya le dimos a entrar, te manda a la página principal de Call of Duty y ya de ahí pues prácticamente ya entraste y deja tú que entraste a tu cuenta. Ya has vinculado Call of Duty y vas a decir, bueno, pero cómo sé si está vinculado o no y si después lo quiero pasar a Facebook, porque muchas veces no, si está vinculado con Call of Duty no vas a poder jugar con todos tus amigos que tienes en Facebook. Ojo con eso, ojo, ojo, ojo. Aquí en la parte de arriba está el simbolito de Facebook y al ladito está el de... Activision, espérame, es que no me deja picarlos. En la parte, mira, aquí esto se va a ocupar. Nos vamos al engrane y del engrane nos vamos a ir hasta abajo donde dice política, legal y de privacidad. Esto es lo que vamos a ocupar, que es el ID del jugador. Ese lo tienes que ver o lo tienes que copiar. Yo les recomiendo que lo den ver y tomen captura, chicos, porque eso después se los va a pedir cuando mandemos a soporte para poder recuperar la cuenta. Bueno, aquí para saber, es en la parte de arriba. Aquí se los voy a señalar, chicos, con moradito. El primerito, si tienes ese logo tipo quiere decir que es en Facebook, pero por lo regular no lo tienes cuando estás en cuenta de invitado, no te aparecen esos logo tipos. El segundo que te aparece con las flechitas hacia arriba o con las rayitas esas es en Activision Call of Duty móvil. Entonces, al momento que tú entres, igual, nos vamos a ir rápidamente a configuración y de configuración nos vamos a checar rápidamente arribita que tenemos un simbolito de Facebook y al lado tenemos el otro que es Activision. Aquí quiere decir, yo en lo personal lo tengo vinculado con las dos y me aparecen los amigos que tengo en Facebook y me aparecen los que he agregado en mi lista de amigos normales. Pero la diferencia es de que a veces no aparecen los de Facebook cuando tú vinculas con Call of Duty móvil. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, primero que nada, vincularlo con Activision. Después de ahí hay que checar cómo vamos a abrir un Facebook. Recuerda que puedes usar el mismo correo electrónico que estuviste usando aquí para poder darlo de alta. Estilo de gráficos. ¡Ah, perro realista! Aquí nos está señalando en la parte de ayuda, las estadísticas y el progreso de las cuentas de invitados se almacenan en el dispositivo, por lo tanto, no pueden recuperarse en caso de pérdida. Cuando son cuentas de invitado, con el ID, bueno, antes de que cambiaran lo que son las políticas, sí se podía con toda la información que les estaba mencionando. De momento, ya no. Ahora sí que es muy tedioso también de ello, se está recuperando cuentas que prácticamente ya no existen. Y por lo regular no tenía nada, solamente las skins gratis. Después de que tenemos lo que es el ID, el ID es el que viene donde ya se los mostré y aparte podemos sacar, cuando te va a agregar un amigo, en la parte de arriba. Aquí, vámonos a donde dice mi nombre, que está hasta acá arribita. Miren, están viendo, yo sé que están viendo aquí. Vámonos hasta acá arriba. Y de ahí le vamos a seleccionar y nos vamos a ir a donde dice básico. Después de básico, aquí en la parte de abajo dice WID. Este WID que tenemos aquí, que se los voy a estar subrayando, es un código también de encontrar nuestra cuenta, chicos. Así que esta también la deben de tener esta captura. O copien lo que es el ID. Ténganlo ahí guardado en un blog de notas, en un correo, porque después lo van a ocupar. Después de que tengas esos datos que te estoy mostrando, que ya te dije cómo sacarlos, aquí nos vamos a ir al apartado de ayuda. En caso de que no puedas entrar, o tú dices, sabes que no puedo entrar al juego, pero quiero recuperarlo, tengo esos datos, te vas a entrar a este enlace. Te lo voy a dejar aquí en la parte de abajo, chicos. En la parte de abajo de la descripción del video, te voy a dejar estos enlaces para que puedas entrar a recuperar tu cuenta. Yo como entré directamente del juego, me está marcando mi cuenta. Entonces me dice, no hay nuevas alertas. Mira, aquí es de recuperar. Obviamente, como estoy entrando directamente del enlace que tengo en mi cuenta registrada, pues me marca solicitud de recuperación de la descripción, tu solicitud ha sido enviada. Realmente no me sirve de nada, pero es nada más para que veas que sí te pueden dar lo que es la cuenta. Mira, su dirección sigue activa a tu cuenta de Activision. Pírate a iniciación con ella. Entonces, si aquí sí te roban, aquí también existe el robo de cuenta. Chicos, que te roban la cuenta. Muchos han pasado que te roban la cuenta. Ingresas a alguna página que te van a regalar cosas de Call of Duty, que eso es lo normal que siempre ha pasado en todos los juegos. Tú vas a entrar y pues, ¿qué crees? Estás prácticamente regalando tu cuenta. Hay forma de que puedas recuperarla y esta es la forma. Te voy a dejar el enlace aquí abajo. Así que pícale al enlace si te han robado tu cuenta. Y esta es una de las formas en la que la puedes recuperar. Porque luego muchas veces, ¿sabes qué? Sí la tenía vinculada, pero no recuerdo mi contraseña. Ah, ok, pues manda todo eso. O ya intenté y bloqueé el uso de los contraseños. Bueno, manda tu información aquí y pues ya la vas a poder recuperar también. De igual manera, si tu Facebook te tumbaron el Facebook, también podemos recuperarlo. Aquí, la única forma en donde no se puede recuperar, como ya se mencionó, es cuando la cuenta es de invitado y tú has eliminado los datos. Esa es la única manera donde no vas a poder recuperar tu cuenta. Pero la podemos recuperar con Facebook y con Activision. Primero que nada, la vas a vincular con Activision, que es Call of Duty. También, mira, tenemos la opción de recuperación de cuenta desde tu dispositivo Apple, desde el iPhone. Recuerda que luego se roban tu iPhone y ¿cómo la vas a hacer? Ya no la vas a poder recuperar. Claro que sí, ya la vas a poder recuperar desde aquí. Estos enlaces, yo te los voy a dejar en la descripción. Obviamente, con la descripción de cada uno es Activision, Facebook, Apple, Google, Line. Recuerda que son varios métodos con los que podemos acceder a Call of Duty. Hay muchas cosas y una de las cosas que me ha gustado es de que el centro de atención es súper buena onda. Te están mandando correos, van muy de la mano, atienden muy bien ahora sí que a las quejas de nosotros. Y pues la verdad vale la pena. Yo esta cuenta la tengo desde que abrí el juego, chicos. No traigo muchas, muchas cosas. Ahorita, de hecho, se acaba de comprar lo que es el pase de batalla. Voy en el nivel 19 y también tengo dos semanas para completar el pase. Sí lo completamos. Ahorita me voy a poner a jugar. Pero, pues la verdad, por decir, el soporte de Free Fire y de algunos otros juegos no vale la pena. También lo que es el servicio de Epic Games daba mucho que desear porque ya no estaban ayudando al consumidor sino que ellos quieren más, 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 más. Aquí la verdad esto sí vale la pena. Cabe mencionar que muchas veces las cuentas que ustedes tienen o las que tenemos pues se han, hemos recargado, hemos, habemos, porque también aquí estoy que he recargado. No me lo voy a gastar porque luego me gasto la lana del juego y ya no puedo volver a comprar el pase. Entonces, ya no me la voy a gastar. Ya me propuse. Así que, vale la pena. Ah, mira, rápidamente te voy a enseñar, este, no traigo mucho, pero pues de perdido. Este traje amarillo es de un, de una ruleta, creo, de una ruleta si no me equivoco. pero bueno, es muy, ya vieron, no sé si vieron o lo di muy recién, son los que tengo. Muchos son de pase, otros, de los que he comprado son muy poquitos. Ah, caray, este que es. Biografía, el uniforme cambia. Ah, pues creo que este me lo acaban de dar ahorita, pero me gusta más este. Primero se va, recuerda primero vincular, es que aquí no, no me dejan las opciones. Como yo ya lo tengo vinculado, este, pues obviamente no me está dando esas opciones, pero creo que ya sé qué voy a hacer. A ver, aquí vamos a entrar con la cuenta de invitado, una cuenta nueva, nos dice, atención, si has estado utilizando la cuenta de invitado para entrar en el juego, no tengo que entrar en el juego. Ok, aquí, aquí te está diciendo, si te encuentras con un error al cargar los datos de tu cuenta de invitado, toca el botón ayuda. Entonces, aquí, esto es si borraste algo. Si borraste, hay posibilidad de que la recuperes. Si tu cuenta está borrada, hay posibilidad, más no es una seguridad, porque ya vimos en los términos que no es una seguridad, porque pues no te la van a dar prácticamente. A ver, de invitado, vamos a entrar, solamente lo que quiero que vean, aquí, ya entramos en invitado, no te pide correr el tronamiento, vamos a entrar aquí con la que sea, chicos, a ver, este se ve más o menos, vamos a darle a aceptar, ay, ay, a ver, vamos a darle otro. ¿Para qué me ponen apodos si no me los van a dar? Ay, 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 oye, qué pedo, qué pedo, ahora resulta que ya todos los nombres están ocupados, ahora se están sacando, ahí está ya, hay que hacer el tuto, wey, no mames, rápido, wey, no, pues acompáñame, wey, ya estoy aquí, acompáñame a hacer el pinche tutorial, rápido, ah, es que están automáticos, ¿verdad? Rápido, ah, perro, headshot, 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 pues es que, quiero rápido, ah, soy un crack, un winner, al juego, me voy a hacer el pinche tutorial, ah, bueno, en cuentas nuevas, si te regalan unas cosas, o sea, te regalan a la Outrider, les está bien perra, o está con madres, si eres jugador nuevo, chicos, si ya prestas tu cuenta, esta es una buena opción, porque te van a dar una de las selecciones, a uno de los tres, está la Outrider, y este traje amarillo, la verdad, está bien cualquiera de los dos, yo creo que está mejor el amarillo, porque si no me equivoco, creo que tenía costo, en eventos anteriores, porque no recuerdo, para Víctor Rolores, al crear tu cuenta de invitados, se creó un identificador, eso es lo que yo les estaba comentando, chicos, el identificador, tomen captura del identificador, para que puedan recuperar su cuenta, aquí ya tienes algo bueno, un dato muy interesante, así que, en la parte de arriba, ya nos está marcando, lo que es vincular, vamos a darle vincular, a redes sociales, y aquí nos está apareciendo, esta opción, para poder vincular, tu cuenta de invitado, recuerda que Call of Duty, es lo que te mencioné, Facebook o Google, todos los teléfonos, al momento que tú compras, un teléfono de Android, te pide que registres, una cuenta Google, en el dispositivo, puedes usar esa misma, puedes usar tu Facebook, que utilizas, o si quieres algo nuevo, puedes utilizar Call of Duty, cualquiera de estas tres opciones, es para poder vincular, tu cuenta de invitado, y no la vayas a perder, así que, espero que esto te haya servido, y, recuerda que, en mi otra cuenta, aparecían estos dos simbolitos, en la parte de acá arriba, que aquí dice vincular, pero aquí, yo los tenía, esto lo estoy haciendo, solamente, para que se den cuenta, de cómo se puede, vincular, pues prácticamente, el juego, obviamente, ya me voy a cerrar, porque pues este, no lo ocupo, era solamente, para que vieran, y si se pudo, si se pudo, si se pudo, espero que te haya servido, el video, recuerda dejar tu like, te voy a dejar, todos los enlaces, en la parte de aquí abajo, para que puedas, recuperar tu cuenta, la parte, la parte, la parte,